Hold on to your points. Seize theirs. Dos necros de minions. Vigorate! 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 A nightmare. No puedo moverte, lo siento, no tengo derechos en record Es que no quiero que me molestéis Estamos callados Ya por eso, por lo que le calles Matalo, 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 matalo Oh, oh, my leg My mobility is impaired Blue team grabbed a capture point I am death incarnate I'm blinded My mobility is impaired There's the power That had to hurt ¿Para? ¿Para? Enhorabuena Carrier.